¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app MisterAuto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bieletas de la barra estabilizadora Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de MisterAuto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras. Para cambiar las bieletas de la barra estabilizadora de tu coche, tendrás que quitar las ruedas para tener un acceso completo al sistema de suspensión. Levanta la parte delantera del coche. Posa el coche sobre las borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. No te olvides de dejar las ruedas debajo del coche. La bieleta de la barra estabilizadora une esta barra a los amortiguadores para mantener las ruedas pegadas al suelo. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Después, afloja la rótula superior de la bieleta de la barra estabilizadora. Para ello, necesitarás una llave acodada del 16, una llave de carraca y un casquillo del 7. Frenan la rotación de la rótula con el casquillo del 7 y quita la tuerca con la llave acodada. Repite la operación en la rótula inferior. Quita la tuerca y después la bieleta. Bueno, chicos, si podemos ofrecerte este vídeo y ayudarte a ahorrar dinero, es también gracias a nuestro socio, Mr. Auto. Así que si tú también quieres apoyarnos y comprar las piezas para esta operación, no olvides visitar su sitio web. ¡Volvamos a ello! Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la nueva barra de acoplamiento de la barra estabilizadora. Quita las tuercas que vienen con ella. Vuelve a colocar la bieleta de la barra estabilizadora. Coloca de nuevo las tuercas. Vuelve a apretar las tuercas. Termina de apretar las tuercas con la llave dinamométrica. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente, danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!